Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí, a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre lo que hasta ahora se conoce de Outlast Trials, algunas de las posibles teorías en su historia, teorías que me han parecido muy muy interesantes y que están relacionadas con la corporación Murkoff de los dos juegos anteriores y vinculadas de alguna manera con el proyecto MK Ultra, esos experimentos de control mental mediante una serie de drogas alucinógenas que utilizaba la CIA a finales de los años 60. Para comprender las teorías de las que vamos a hablar tenemos que repasar un poco la línea temporal en la que se desarrolla la saga, que sería exactamente Outlast Vistelblower seguido del primer Outlast, los cómics de Outlast Account y por último Outlast 2, pero Outlast Trials se desarrollaría antes de Vistelblower, es decir, es la precuela de la saga. Como sabemos Murkoff estuvo involucrado en experimentos del proyecto MK Ultra y mirad esta imagen de Outlast Trials, vemos una mano agarrada a otra en señal de ayuda y si os fijáis bien en la pulsera vemos las letras MK seguidas de una serie de números claramente referenciando al proyecto MK Ultra, de hecho el resto de personajes que aparecen en la imagen llevan la misma pulsera, esto lleva a pensar que son sujetos usados como experimentos del MK, quizás en esta entrega o todo apunta al menos que conoceremos los orígenes de Murkoff y su proyecto macabro con seres humanos. Y si conocemos los orígenes de esta corporación probablemente también conozcamos los de uno de sus miembros más importantes en la creación de nanotecnología, Rudolf Wernicke, el científico que estuvo detrás de todo el proyecto World Rider en el primer Outlast. Y esto nos lleva a Los Álamos, Nuevo México, el lugar donde se fabricó la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial y del que Wernicke formaba parte, ya que el pasado de este personaje consta de esta época, cuando trabajaba del lado de la Alemania nazi. Al ser un científico de renombre, Estados Unidos consiguió incorporarle a sus proyectos bélicos y le trasladó precisamente a Los Álamos, ya que era la ciudad aislada y hermética en la que los científicos trabajaban para el ejército americano en secreto. Actualmente, el laboratorio de Los Álamos donde se realizaban estos proyectos está bajo la gestión de la Triad National Security. Y pensaréis, ¿qué tiene que ver esto con Outlast? Fijaos en el logotipo del proyecto World Rider. Bueno, entonces sabemos el vínculo con los juegos anteriores y lo que presumiblemente al menos podemos averiguar de la historia, pero ¿dónde se desarrolla? Porque al ser una precuela, los acontecimientos suceden como mínimo antes de 2013, ¿no? Pero si la historia puede girar en torno a la creación de Murkoff y los primeros pasos de Rudolf Wernicke, quiere decir que puede trasladarnos a una época dentro de los álamos, entre la Segunda Guerra Mundial y la del MKUltra, es decir, la de la Guerra Fría. De hecho, es algo que ya se ha confirmado. Esto último es verídico, porque si echamos un vistazo a la web oficial vemos lo que tenéis aquí. Pero si analizamos algunas de las imágenes que hay en la página web, vemos por ejemplo esta calle, pero realmente es un escenario, si os fijáis, hay un techo y una lámpara para iluminar el set y parece que forma parte de algún tipo de instalación, seguramente las instalaciones Murkoff, igual que vemos en el resto de imágenes. Así que seguramente estos escenarios sean muy importantes durante el juego. Y de hecho, una de las imágenes que más me ha llamado la atención es esta que tenéis aquí. Parece ser un salón en el que vemos un retrato situado sobre unos muñecos y en el balcón de arriba la figura de una mujer sujetando lo que parece ser algún tipo de ventríloco. ¿La misma persona del cuadro? No lo sé, pero me lleva a pensar que va a tener un gran peso en la historia. Quizás sean cargos importantes dentro de Murkoff. Se sabe con certeza que la organización está involucrada dentro de la historia y al parecer estas tres personas que veis en la imagen son experimentos atrapados dentro de las instalaciones. Incluso los enemigos que se han mostrado en los diseños conceptuales parece que llevan algún tipo de traje de protección con un dispositivo atado o fijado en la cabeza, seguramente para el control mental y la manipulación de su voluntad. Además, si vemos con detenimiento el teaser que mostró Red Barrels, podemos sacar algunas conclusiones, como por ejemplo estos científicos de Murkoff, cuyo logotipo podemos ver en las chaquetas y en una carpeta junto al tocadiscos, conectando lo que parece ser un dispositivo de visión nocturna al sujeto. Por tanto, deduzco que en este juego es evidente que ya no solamente por la época en la que está ambientado, se ha eliminado el uso de cámaras para sustituirlas por unos aparatos de visión nocturna directamente incorporados a los personajes. No sabemos quiénes son los médicos o científicos del vídeo, ni prácticamente ninguno de los personajes mostrados, pero de lo que creo que podemos estar seguros es de la implicación del Dr. Wernicke en la historia, quien como he comentado antes, trabajó en los álamos durante gran parte de su vida para terminar al servicio de los macabros proyectos de Murkoff. La verdad es que Outlast es una saga que me encanta y tengo muchísimas ganas de saber más sobre esta nueva entrega de Red Barrels y lo que nos tiene preparado para continuar sabiendo más sobre su historia. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado, poned en comentarios vuestras teorías u opiniones y nos vemos en el próximo vídeo.